Durante el programa hoy, donde es una de las conductoras principales, Tania Rincón se dijo tranquila y feliz tras la decisión de separarse de su esposo Daniel Pérez, con quien llevaba 11 años de casada y 16 de relación sentimental. Pero, ¿cómo fue su historia de amor? En una entrevista con Jordi Rosado, Tania Rincón recordó que conoció a su esposo cuando trabajaba para Fox en la década del 2000. Los presentaron y aunque en un principio la cosa no pegó, lo hablaron y dejaron que las cosas fluyeran. Desde entonces no se soltaron. Lo que más le gustaba de Daniel era que no tenía concesiones especiales con ella por el hecho de salir en la televisión. De más, el que fueran polos totalmente opuestos ayudó mucho a que la relación prosperara, pues él no está relacionado con el medio del espectáculo. Fue en julio de 2016 cuando la pareja anunció que estaban esperando a su primer hijo, Patricio, quien nació en febrero de 2017, y a principios de 2020 nació su segunda hija de nombre Amelia. La conductora aseguró que así como habían vivido muchos buenos momentos, también los malos habían estado presentes, pero que hasta ese momento les habían encontrado solución, y admitió que se dieron la oportunidad de que ambos hicieran cosas diferentes por separado para nutrir la relación, lo cual había ayudado demasiado a reinventarse. Después de 16 años juntos, claro que se te acaba el tema de conversación y se desgasta la relación, consideró en aquel momento. En redes sociales, ambos compartían momentos de su historia de amor, incluidos sus aniversarios y los cumpleaños de sus pequeños hijos. Incluso en septiembre de 2022, todavía festejaron en sus redes sus 11 años de casados. La pareja anunció su separación a través de un comunicado en el que, sin detallar la causa, informaron que desde enero estaban separados como pareja, sin embargo, aseguraron que seguirían juntos como familia.